Estás en mí, tan dentro te guardé Que a veces llegas hasta mí, besándome Te veo apareciendo, ¿dónde voy? ¿Qué tal? Me buscabas y aquí estoy Y lo veo en tu mirar En tu forma de reír Eres todo lo que anhelo Lo que quiero perseguir Porque sabes escuchar Compartir y dar valor En mi vida sigues siendo mi amor Me gusta confesarte mi verdad Cuidar de ti ¿Y qué mundo te ganó? Si te alegras o estás triste Si alguien te ama como yo Si esas noches que te di Ya perdieron el sabor En mi vida sigues siendo mi amor Si te alegras o estás triste Y te alegras o estás triste Y te alegras o estás triste ¿Qué tal? Te olvidaste de mi amor No me has dicho dónde estás ¿En qué mundo te ganó? Si te alegras o estás triste Si alguien te ama como yo Si esas noches que te di Ya perdieron el sabor En mi vida sigues siendo Mi amor Si te alegras o estás triste Si te alegras o estás triste